Gremiales no descarta movilizaciones por la crisis económica, la falta de dólar y el incremento de los precios de la canasta familiar, afirmo el dirigente Toño Ciñani. ¿Pacto de Unidad? ¿Dan seguridad? ¿Dan economía? ¿Dan algo? No, todo lo que soban son para sus bolsillos, pero los gremiales día al día en la Ciudad del Alto estamos viviendo con vender sin vender, por eso como los gremiales del Alto vamos a llevar un ampliado, si es que el ampliado dice que salgamos una marcha de protesta, lo vamos a hacer, y hay que decir que los gremiales a nivel nacional seguimos en estado de emergencia y no vamos a bajar los brazos. ¿Para cómo es la invitación, por favor? Bueno, aquí está la carta de invitación, me mandan para coordinar, o sea puede ser de aquí a un año, dos o tres años, como gremiales estamos en estado de emergencia y esto va a ser conocer a nuestras bases este día miércoles, pero si las bases dicen que salgamos a marchar y desechemos esta invitación, lo vamos a hacer, porque nosotros estamos al mandato de nuestras bases. ¿La unión sería con el presidente o con quién? Aquí no es el mandato con un viceministro y con un ministro, pero lo que queremos es reunirnos con el presidente o con el ministro de economía, pero esto quien va a definir son las bases, el pueblo alteño, los gremiales que viven del día al día, no solamente los dirigentes, por eso los gremiales del Alto estamos en total estado de emergencia. Gracias por ver el video.